Estamos trabajando para construir la cimentación de una sólida política de combate a la corrupción, afirmó la secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas, quien compareció ante el Congreso del Estado para la glosa del primer informe del gobernador Miguel Ángel Riquelmen Solís. Estoy convencida de que una relación más estrecha con la sociedad es indispensable para consolidar un gobierno honesto, eficiente y transparente. A su vez, gobiernos eficaces y eficientes abonan a la competitividad para lograr un mayor desarrollo económico y social en nuestro Estado. A los servidores públicos que forman parte del gobierno del Estado, los exhorto a conducirse de una manera ejemplar en el ejercicio de sus funciones. Recuerden siempre que nos debemos a los ciudadanos y a ellos tenemos que atendirles cuentas. Aseguró que su dependencia hace cumplir la ley. Al iniciar la administración del gobernador Miguel Ángel Riquelmen Solís, nos propusimos garantizar a los ciudadanos el ejercicio honesto, ordenado y transparente de los recursos públicos. Hoy les puedo informar a esta soberanía que en Coahuila la Secretaría de Ricardo hace cumplir la ley y las normas aplicables para que los funcionarios públicos se conduzcan con probidad ejemplar. Explicó los cuatro rubros en que se enfoca la dependencia y que son rendición de cuentas, combate a la corrupción, innovación gubernamental, transparencia y participación ciudadana. informó que se realizaron 49 revisiones a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017 y 53 informes de avances de la gestión financiera e informaron a la Federación del resultado de 23 auditorías realizadas a la cuenta pública en 2017 y realizaron junto con la Secretaría de la Función Pública Federal 21 auditorías a 27 fondos y programas federales. Se iniciaron 249 procedimientos de responsabilidad administrativa, de los cuales a la fecha han concluido el 84%. De estos, el 22% derivaron en algún tipo de sanción que va desde la molestación privada hasta la inhabilitación. Aseguró que Coahuila es un referente nacional en fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción y detalló los programas de firma electrónica, el portal de registro único de trámites administrativos que ha recibido un millón de visitas, explicó el grado de cumplimiento de los servidores públicos en la presentación de sus declaraciones patrimoniales, también destacó la implementación de la declaración 5 de 5, el rigor en el registro de proveedores y contratistas, el blindaje electoral que se realizó y sobre todo reconoció la participación de la sociedad en el proceso de combate a la corrupción. Con la Cámara de Gerardo López para RSG informó Eduardo Sarabia.